A nosotros nos parece que lo que hoy se necesita claramente es una fuerza de seguridad, como marca la Constitución, son personal del Estado que tienen el uso de la fuerza pública y nos parece que claramente lo que tienen que hacer es acatar las autoridades legítimamente constituidas a partir de lo que significan los procesos democráticos en la Argentina y actuar en un todo de acuerdo con la Constitución Nacional. Las fuerzas de seguridad ocupan un rol importantísimo y ocupan y tienen un estilo de función claramente, no son fuerzas asambleísticas, tienen mecanismos internos en donde comunicar las situaciones, así que nosotros estamos convencidos que para tranquilidad inclusive del conjunto de los argentinos, aspiramos a que fuertemente todo vuelva a funcionar en base a la normalidad que exige el funcionamiento de las instituciones de la democracia. Todos nosotros sabemos que hay historias respecto a distintas manifestaciones de las fuerzas de seguridad, nosotros decimos que tienen el mandato constitucional de ser quienes ejercen la seguridad pública y nada de lo que hagan puede generar zozobra en la sociedad. Así que instamos a que cumplan con la Constitución y que en ningún caso dejen de prestar el servicio para lo que están constituidos, que es el brindar seguridad a la ciudadanía de todo el país. No tienen la posibilidad de sindicalizarse y por lo tanto sus reclamos deberían estar canalizados por las vías institucionales de cada fuerza. Digamos, tienen reglamentos a los que sujetarse y formas de hacer el reclamo. Nosotros entendemos que como cualquier ciudadano tienen derecho al reclamo cuando hay una situación injusta o creen que hay una situación injusta. Lo que nos parece es que ya a esta altura y desde el día de la tarde de ayer y con la conferencia de prensa dada por el Ejecutivo en la figura de Aval Medina esta mañana, donde se dejó sin efecto, por lo menos transitoriamente el decreto, dando 30 días a la negociación salarial, nos parece más que suficiente para que estas medidas de fuerza se depongan. Estamos preocupados por la situación, nos parece que todo debe darse en un cauce institucional, dando respuesta al reclamo salarial que es justo y preservando las normas institucionales que hacen al funcionamiento de la democracia. Así que por eso, en ese sentido, fue que acompañamos esta declaración. Debemos poner nuestro granito de arena desde el lugar que nos corresponde para que esto se solucione ya, que no se extienda más este conflicto. Una cosa son los legítimos reclamos y otra cosa son métodos en una memoria muy reciente de los argentinos que nos traen los recuerdos más pavorosos. Estas situaciones las hemos vivido y en un momento que sectores de privilegio en la Argentina ven, ¿no es cierto?, que los privilegios que tienen y detentan van siendo objeto de cuestionamiento, se abroquelan y generan climas de inestabilidad y de desasosiego en la población. Por lo tanto, le pedimos a los trabajadores en las Fuerzas Armadas y de seguridad que tengan en cuenta el particular escenario donde se está desenvolviendo esto y que sus justas reivindicaciones las realicen en el marco de las reglamentaciones vigentes.